En ese sentido, señor Presidente, a nombre de la Fraternidad Morrenada Auténtica Central Portosí, a nombre de todos los fraternos, fraternas, quienes son partícipes de las diferentes actividades, la fiesta que ahora se nos avecina, que es San Juan de Dios, la representación que hacemos en Circa, la representación que hacemos en San Bartolomé, le hago la entrega simbólica para que usted, como autoridad de nuestra institución, haga llegar al pasante, el cual debe año tras año hacer la circulación correspondiente, porque este símbolo se tiene que manejar de hoy en adelante con todas las personas que agarran y llevan y profesan y lo hacen con fe. Señor Presidente. Gracias. Celebrando los 36 aniversarios de vida institucional de la Morrenada Auténtica Central Potosí, se cumplió diferentes actividades, entre ellas el acto de homenaje que se desarrolló en el Teatro Modesto Miste, juntamente con el Brindis de Honor. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tienes platita, tienes que pensar, que todo en la vida no es solo trabajar, si tienes que disfrutar, tienes que disfrutar, tienes que cantar, tienes que bailar, si es con los cocanis la vida es mejor, tienes que cantar, tienes que bailar, ¡Gracias! Si es con los cocanis la vida es mejor, cunas punta, cunas tarta, te pregunto yo, ¿Quiere que ya, ni un toco ya, ni en la auténtica central? ¿Qué cosa quieres, qué cosa buscas, te pregunto yo, cantaremos, bailaremos, en la auténtica central? ¡Gracias! 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 Podría invitar por favor para el reconocimiento a las bandas que nos acompañan año tras año en diferentes actividades, representante de la banda Unión Magistral, por favor, para el reconocimiento desventivo a nombre de la Universidad de la Morenana. Aplaudimos por favor, porque ellos son los que hacen la fiesta y nosotros, por supuesto, estamos ahí en todos los reconocimientos. Al director de la banda Unión Magistral, agradecer y felicitarlo por la prestancia y el esfuerzo que le ponen a su trabajo. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a invitar a representantes de la banda Rey Imperial. Muchas gracias. ¡Gracias! Voy a invitar a representantes de la banda Real Explosión. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a invitar al representante de la banda Central Bolivia, por favor. ¡Gracias! 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 Lo importante es Bailar Morenado. También coadyuvar y mejorar al templo que nos recobre, que es nuestra casa. En ese sentido, a nombre del directorio y principalmente de la Morenada Auténtica Central Potosí, hacemos la entrega de un equipo de sonido, que hache mucha falta para mejorar el funcionamiento de nuestro templo y esperemos que de aquí en adelante todos y cada uno de nosotros a mejorar con el tema de infraestructura y todo lo demás que hace falta a nuestro templo, además de que pedirle aquí públicamente que empecemos con las misas dominicales. Es una solicitud de toda la fraternidad de nuestro barrio y ahí mejoremos realmente todo lo que se llama el templo de San Lorenzo. Mil felicidades Padre y por favor les entrega simbólico. Allá es la auténtica Central Potosí.